Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo me les ha ido? A nombre del club corporativo les doy la más cordial bienvenida a nuestra nueva videoconferencia. ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, Alexander, Mario, Carolina, Sarita. Gustavo, qué gusto me da verlo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos con la plataforma? ¿Ahora sí ya estamos? ¿Casi qué? ¿Terminamos? Sí, yo casi he terminado. De hecho, ya hice mi examen. He concluido realmente, sí. Ok. ¿Y cuéntame cómo vamos con el porcentaje? Creo que solo hay como un 99 y algo, porque hay uno que no logré terminarlo. Ok. ¿Ya me va a decir el número? ¿Ya vamos a ir ahí hoy? Ok, con gusto. Bueno, vamos a ver. ¿Y los demás? ¿Qué nos cuentan? ¿Cómo vamos con la plataforma? Bien, bien. Ahora he estado avanzando un poco. Y bueno, me alegra. ¿Por dónde vamos ya, Alexander? Voy por el 5.6. Muy bien. Los felicito, los felicito. Vamos a ver. Sarita, ¿cómo vamos con la plataforma? Hola, teacher. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Perdón, estoy algo mal, algo malita de la gripe. Ay, miren, lo siento. Este, ya, yo, bueno, yo de hecho ya hice el último examen. Pero solamente hay una, es la de formular las preguntas. Hay una que no me da para nada. Yo intenté de varias maneras y por nada. Bueno, en este momento nos vamos a ir para allá. Tiene el número del ejercicio. Permítame. Ok, vamos a irnos. Lo voy a buscar. Sí, en lo que usted lo busca, vamos a irnos con el ejercicio que mencionó Gustavo y luego lo movemos al sur. Sí, pero igual, teacher, yo lo estoy buscando para decirle qué número decía Orin. Muy bien. ¿Hay algún otro compañero o compañera que quiera que hagamos algún ejercicio en particular? Vamos en este momento para la plataforma. Sí, teacher, yo en la sesión 3. Muy bien. Fue que no la pasé con 100 porque hubo uno que me, el 3.4 creo que fue, ya le voy a poner. Estamos hablando de los ejercicios, no del examen. Sí, de los ejercicios. No, de los ejercicios. Ok, me dice que es el 3.4. 3.4 creo que fue, sí. Mire, y este es el que ya tenemos. Fíjense que yo les he comentado que siempre dejo sin desarrollar la plataforma para hacerla junto con ustedes. Pero mire, casualmente este ya, así que ya va a haber la respuesta ya sin desarrollarlo aquí en conjunto. Vamos a ver. Está cargando en este momento. Mande. S literal B, el ejercicio número 4. Ok, ahorita ya nos movemos. Vamos a terminar acá y nos movemos al suyo, Salita, con gusto. Ok. ¿Es este, Alexander? Ya le digo, teacher, ya le confirmo ahorita. Estoy viéndolo. 3.4. 6.4. Sí, de la prueba. 3.4. 5.3. 5.5. 5.7. 6.7. 6.7. 6.7. 7.8. Sí, es el 3.4, teacher. Ok, muy bien. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Complete the conversations and write the correct answer. Entonces tenemos aquí un contexto de conversación y nos vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, conversation one. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Yes, we are. Es así. Vamos a ver, sigue la conversación. Are you from Tokyo? No, we are not. Aquí mismo nos dice que es plural, ¿verdad? Vamos a ver, seguimos entonces. Entonces, estamos hablando we, we are not. Entonces continúe la conversación. We are from... We are from Kioto. Kioto. Ok, vamos a ver. Nos movemos a la conversación dos. ¿Hasta el momento estamos bien, Alexander? Sí, hasta ahí sí. Ok, conversation two. Vamos a ver, para Laura, ¿cómo sería el verbo to be? Is... Is Laura from the United States? No. She's not, she's from... Ajá. ...the... UK. UK. Muy bien. Ahora iniciamos la pregunta. Is she from London? Yes, she's, but her parents are from Italy. Muy bien. Y vamos a ver ahora. En esta, en esta la tengo mala. Ok. ¿De quién estamos hablando? De los papás. De los, ajá. Y los papás sería plural, pero usted no está incluido entonces. Sería they're. They're not from the United... They're not from UK originally. Estamos hablando de los papás. Luego continuamos. Ahora sí vamos a hablar del idioma de Laura. Is Laura's first language? Italian? Y vamos con no. ¿De quién estamos hablando? ¿De Laura o del idioma? Ahorita le digo que me está cargando la imagen. Ok. Veamos. Aquí tenemos... Vaya. Su primer... Del idioma está hablando. Del idioma. Is Laura's first language? Italian? Italian. Ajá. Del idioma, ¿verdad? Sí. No. No, it's not. No, it's not. Very good. Ahí contractado, teacher. Sí, sí. No, it's not. Sí. Por eso no me lo agarrapo. Ajá. Y luego aclaramos. It's English. En la conversación tres, ¿estamos bien, Alexander? En la conversación tres, solo tengo dos malas. Ok, veamos entonces. Estamos hablando de Selena y Carlos. ¿Cuál sería el verbo? They. No, el verbo. Para Selena y Carlos. No, 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 permítame decirlo. Am, is o are. 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 Are Selena y Carlos. From Mexico. Are Selena y Carlos. From Mexico. Ok, no. Are not. No, they are not. They are. Ah, ok. No, they are not. Ajá. Y ahora, aclaramos. They are from Brazil. Ah, pues sí, solo esas dos tenía. Ok. Tenía malas aquí, teacher. Todas las demás estamos bien. Sí, gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias a usted. Vamos a ver. Hola, teacher. Dígame, Gustavo. Ok, teacher, dice que yo en la 5.10, en la sección 5.10, cuando dice, conteste las preguntas sobre las imágenes. Ok. Vamos a ver, entonces. 5.10. Ejercicio, ¿verdad? Sí. No estamos hablando del examen. Sí, no, ejercicio en el 5.10. 5.10. Mire, también está desarrollado. Vamos a ver. Muy bien. Acá está. Answer the questions about the pictures. Muy bien. Y entonces tenemos acá una imagen, ¿verdad? Y la información la vamos a tener aquí y acá. El lugar, la hora y el nombre de cada uno, ¿verdad? Ok. Sí. Vamos a ver. Iniciamos entonces. Who is sleeping now? ¿Quién está durmiendo ahorita? Victoria, ¿verdad? Victoria. Entonces, Victoria is sleeping now. Ese es el ejemplo. Ajá. Vamos a ver la que sigue. What's Marcos wedding? ¿Dónde está Marcos? Acá está Marcos. A ver. ¿Qué está usando Marcos? ¿Qué está diciendo? He's wearing pajamas. Very good. Entonces, nos vamos con. Acá está. He's wearing pajamas. Sí. En la tercera es que tuve problemas. Ah, ok. Muy bien. Vamos a ver la tercera. ¿Quién está tomando desayuno? Ajá. Who's having breakfast. De todas las imágenes, ¿quiénes están comiendo? Suentón y James and Ann. Pero breakfast es en la mañana. Mira qué horas está comiendo Suentón. A las siete de la mañana. Mira qué horas está comiendo James and Ann. At noon. Quiere decir a las doce del mediodía. Entonces, ¿en cuál de los dos aplica breakfast? A las siete. Muy bien. Entonces, sería Suentón. Ahora. Sí, así le puse. Ajá. Me lo toma. Aquí está, mire. Suentón. Suentón. Are having breakfast. Y le pone el punto. No me falta aquí. Ok, el punto. Por eso. Ajá. Ahí está. Ok, gracias. ¿Y en las demás? ¿Estamos bien? En las demás, soy bien. Sí, gracias. Muy bien. Con gusto. Sarita, ¿cuál es el suyo? Hola, DJ. Ya lo, ya lo, ya lo, ya lo puedo hacer. Hola, hola. ¿Ya lo puedo hacer? Se escucha. Sí, sí, le escuchamos. Ya. ¿Ya? Sí, el literal B del examen final, la número cuatro. Ya, ya estuvo. Ya me salió. Ya estuvo. Ya está. Ah, ok. Ok. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya está. Ok. Gracias, entonces. Vamos a ver. ¿Alguien más tiene algún otro ejercicio? ¿Qué quiere que vayamos? ¿No? Ok. Let's practice then. Vamos entonces a practicar. Vámonos a practicar. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a recordar en primer lugar algo que acabamos de estar viendo en los ejercicios de la plataforma. Y es el uso de las preguntas con el verbo to be. Cuando tenemos las respuestas cortas con el verbo to be. Vamos a recordar que tenemos tres formas. Are, is, am. Are lo usamos para you. Are you. O lo usamos para are you and. ¿Alguien más? Are we. ¿Verdad? O are they. Muy bien. Is lo usamos para is she. Is she. Is she. Is she. Muy bien. Is she. Muy bien. Y am lo usamos para I. Am I. Muy bien. Ahora, el punto acá es las respuestas. Y esto es algo bien importante que recordemos. Fíjense bien cómo vamos a digitarlas. Iniciamos con yes o con no. Iniciamos con mayúscula. Al inicio. Miren, yes. No. Después de yes no, tenemos una coma. Acá está la coma. Después de la coma, tenemos un espacio que vamos a dejar. Y ahora viene la diferencia. Si usted tiene una respuesta corta afirmativa, usted no la contracta. Usted no dice yes I am, yes we are, no la contracta. Usted la ubica completa. Ahora bien, si la respuesta corta es negativa, ahí usted tiene que contractar. Entonces, usted dice no, I am, no. No. No, we aren't. No, they aren't. No, she isn't. Y así sucesivamente. Entonces, las respuestas cortas afirmativas no se contractan. Y las respuestas cortas negativas siempre se contractan. Ese es un punto bien importante. Ahora bien, usted se fija en las respuestas cortas. Siempre usamos un pronombre personal. No decimos no Carlos aren. No, no, perdón. No Carlos en María aren. No, they aren't. Muy bien. Y siempre, si usted se fija acá, mire, siempre cerramos con un punto al final. Eso es parte de la oración. No es opción. Es parte de la oración. Entonces, hay que tener cuidado en estos detalles. ¿Estamos bien al momento? Yes. Ok. Very good. Vamos a ver. Vamos a continuar en todo. Tenemos acá, mire. Ya habíamos visto nosotros las WH words. ¿Cuál es la diferencia? Que con una WH usted está preguntando una información específica. Usted no está preguntando sí o no. Entonces, vamos con what is your favorite color. Usted no me dice yes or no. Usted me dice it's yellow. It's pink. It's orange. El color que sea su color favorito. Si yo le digo, por ejemplo, where do you like to shop? Usted me va a decir el nombre de un lugar donde a usted le gusta comprar. Pero no me va a decir sí o no. Ok. Miguel Ángel, where do you like to shop? I shop Samsung. I like to shop? I like to shop Samsung. Ok. Very good. At Samsung store. Ok. Vamos a ver. Alexander, what is your favorite drink? My favorite drink is limonade. Lemonade. Very good. Muy bien. Vamos a ver. Gustavo, what is your favorite snack? My favorite snack is, what is snack teacher, perdona? Snack es como un refrigerio. Ok. My favorite snack is pizza. Ok. Very good. It's pizza. Good. Very good. Muy bien. Entonces, ¿usted se fija? La respuesta es información específica. No estamos diciendo yes or no. Entonces, vamos a empezar a practicar. ¿Me le pueden tomar, por favor, una fotito aquí a esta imagen? Me lo voy a llevar a los breakout rooms. Teacher, solo tengo una pregunta. Con mucho gusto. Cuando explicó la primera pregunta, what is your favorite color, dijo que la respuesta corta podría ser is y el color o it. It's. It is. It. Ah, it is. Yes. It's yellow, it's orange, it's green. Ok. Muy bien. Ok. ¿Tenemos ya la imagen? Yes. Yes. Everybody. Yes. Good. Very good. Let's go. We're going to practice now. Ok. I'm going to send you to the breakout rooms. In this moment, grupos de tres siempre, por aquello del sonido, ¿recuerdan? La lluvia a veces quiere jugar un poquito. Y vámonos entonces a los breakout rooms. Vamos a ver. Please click on join. I sent you the invitation. Please click on join. A very good. Yes. Thank you. Very good. Very good. Let's go. Let's go. Let's go and practice. Mario. Click on join, please. Mario, le digo la invitación. Me confirma, por favor. Ah. 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 What is your favorite color? My favorite color is pink. Ok. Sonia, ¿tiene desactivado el micrófono? Carol, where do you like to shop, Carolina? I like shop in the Puma. Ok. Ah. Ok. What is your favorite dream, Sonia? Ah. My favorite snack? My favorite snack is yogurt. Ah. Ah. Interesante. Interesting. Ok. 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 Diana. Yes. What is your favorite book? My favorite book, it's your birthday, my birthday is September 7th, on September 7th, good. On September 7th, good. On. On. It's ok? Yes. Ok. It's ok. 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 Thank you. Ok. Thank you. Ok. Mario. Yes. Ok. What is your favorite book? December. December. Ok. Ok. Holiday. Holiday. What do you say? Novelas. Ah. Soap operas. Ok. Pero las de la televisión, verdad? Novelas. 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 Yes. Ah. Thank you. Ok. Edit. What is your... No. Where do you like to eat? Ok. I like... Pizza? I like pizza. I like to eat pizza. To eat pizza. To eat. Ah. To eat pizza. Ok. Question. Carolina. What is your favorite sport? My favorite sport is... Swinning. Ok. Sonia. Where do you... Huh? What is your favorite... TV show? It's... Friends. Ok. 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 Good. Ok. What... Evite. What is your favorite... drink? My favorite drink is... Milk. Ok. Carolina. What... What is... Where is your birthday? My birthday is... November... Night. It's on November night. It's on November night. It's on November night. Yes. Good. Ok. Where do you like to eat? Where do you like to eat? Ok. Teacher. En los... En las fechas, ¿cuándo se usa on y cuándo se usa in? Muchas gracias por la pregunta. Usted usa in cuando solamente dice el mes. In September, in March, in January. Pero si usted da la fecha completa, usted usa on. Ok. 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 Me lo llevo al aula hoy y me lo llevo. Ok. 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 Muy bien, mire. Estuvieron practicando muy bien. Ahora, vamos a ver. Vamos a continuar. Tenemos otros ejercicios que hicieron esta noche. Vamos a ver entonces. Ok. Vamos... Ok. Ok. así es muy bien hemos llegado entonces de todas las estructuras que hemos estado viendo poco a poco la semana pasada con el uso del presente con entonces vamos a ver acá tenemos oraciones afirmativas las tenemos acá en rojo tenemos oraciones negativas las tenemos acá en celestito o agua tenemos 10 no cuestiones las tenemos en verde y en azul vamos a tener w h cuestiones cuál es la diferencia dijimos que estas son para obtener una respuesta sí o no y éstas son para obtener información específica entonces vamos a ver la diferencia en la estructura primero hagámoslo con que es llorar verdad vamos a verlo la afirmativa sería let's repeat you are crying let's repeat you are crying very good you are crying tenemos luego la negativa la negativa you are not crying or you aren't crying you are not crying you are not crying vamos a ver vamos a leer las afirmativas solamente para confirmar que estamos bien con el vocabulario vamos a ver let's repeat i am eating i am eating i am earring 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 i am sleeping, we are living, they are arguing, very good, arguing, vamos a ver entonces, estamos bien con el vocabulario, vamos a ver, I am eating, estamos bien, ¿verdad? You are crying, he is going, she is arriving, he is sleeping, we are living, y la última, they are arguing, ¿estamos bien con todas? Arguing, muy bien, arguing es cuando usted tiene una discusión con alguien, no para pelear, sino que intercambiando argumentos, ¿verdad? Entonces, you are arguing, está discutiendo en ese contexto, sí, exactamente así, sí, no es pleito, sino que es eso, precisamente. Ok, entonces, por favor, tómele foto a esta imagen y los voy a enviar a las breakout rooms, lo único que van a hacer en este momento es practicar leyendo estas diferentes oraciones y preguntas para que nos vayamos familiarizando un poco más con las estructuras. ¿Estamos listos? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí. Sí, bien, muy bien. Ok, vámonos entonces a practicar, vamos a practicar. Muy bien, vamos a ver, vamos los mismos grupos. A ver, a Mario y a Gustavo los voy a mover de grupo para que tengan más oportunidades de practicar, porque estaban así como en un grupo bastante cargado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Van a llegar al grupo donde están y luego yo les mando la segunda invitación. Vamos a ver. Ok. Ok. Vamos a ver con join, por favor. Please click on join, very good, yes, very good. Ok, very good. Vamos a ver acá. Muy bien. Sonia, por favor, ¿me confirma? Sí, muy bien, muy bien. I am eating. It's correct. Yo lo he de leer, ¿o qué? Sí. Está bien la pronunciación. Sí. Eating. 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 Yes. Eating. Okay. Okay, next. You are crying. Así digo. Yes. You are crying. You are crying. What's the name? He is going. Yes. She is arriving. It is sleeping. Yes. They are living. Yes. They are arguing. 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 ¿En español es qué es, teacher? Es como debatiendo. Ah, ok. Play. Arguing. 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 Yes. Crying. You are not crying. Okay. Let's see. He is going. Is he going? One last question. Oblivion. Question. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo la tícher perdón? Esa última no la puedo pronunciar. ¿Arguen? Arguen. 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 Sí, Arguen. Ok, Mario. Si gustas sigo yo ahora con la segunda columna, Mario. Am I eating? Are you crying? Is he going? Is he arriving? Is he sleeping? Are we leaving? Are they arguing? I am hearing. You are crying. He is going. She is arriving. It is sleeping. We are leaving. They are arguing. Yeah, arguing. Good. Okay. ¿Ya estamos con todos? Sí. Okay. Muy bien. Me lo llevo entonces. Okay. Gracias. Okay. Very good. Very good. Ya están viniendo los demás. Muy bien. Muy bien. Acá estábamos, ¿verdad? Eso es lo que hemos estado practicando. Los felicito. Han estado practicando muy bien. Ahora, de estas cuatro estructuras que hemos estado practicando, positivas, negativas, yes, no questions, wh questions, nos vamos a... Nos vamos a concentrar en esta, wh questions. Aquí nos vamos a concentrar y entonces nos movemos acá, miren. Vamos a ver. Hemos, les estamos presentando acá a ustedes la, el, la estructura con diferentes colores para que vaya a representando el orden que tenemos acá. Entonces sería, primero vamos con, en rosado tenemos al inicio wh word. What, why, when, where. En rosado tenemos al inicio, wh word. What, why, when, where. Después de la WH word, vamos a encontrar el verbo to be, conjugado de acuerdo al sujeto. Pero lo que vamos a encontrar es eso, el verbo to be. What are, why is, when are, where are. A continuación del verbo to be, encontramos el sujeto. El sujeto no necesariamente es un pronombre. Mire, acá tenemos, the baby, ese es sujeto. Entonces, what are you, why is the baby, when are the children, where are you. Y luego finalizamos con el verbo en ing. Y tenemos entonces doing, crying, leaving, going. Ahora, vamos a ver entonces. Entonces, tenemos, si usted se fija, el verbo to be y el verbo en ing lo hemos ubicado con el mismo color. ¿Por qué razón? Porque usted los necesita a ambos en la pregunta. Si usted está usando un verbo con ing, usted necesita el verbo to be. El verbo to be se convierte en su auxiliar. ¿Qué significa que es el auxiliar? Que al verbo to be le recae la partícula not para oraciones negativas y es el verbo to be el que se mueve del lugar para poder formar las preguntas. Entonces, necesitamos a ambos, no solamente a uno. Y nos quedan entonces ya las preguntas completas. ¿Estamos bien al momento? ¿Sí? Ok. Tomen la fotito para que tengan ya ustedes una referencia. Vamos a ver, le doy ahí unos segunditos para que puedan tener la imagen. ¿Listos? Sí. ¿Bien? Ok. Muy bien. ¿Usted dice? Sí, dígame. Dice, lo que está en verde dice que es el sujeto, ¿verdad? Es el sujeto, Sonia, así es. Es el sujeto. ¿Qué es lo que está en verde? Bueno. Ok. Continuamos entonces. Vamos a hacer en este momento un ejercicio. Lo voy a enviar de nuevo a los breakout rooms, pero necesito explicarles bien cómo es la dinámica del ejercicio antes de que nos vayamos. Fíjese bien, esta es la estructura que necesitamos utilizar, ¿verdad? Entonces, usted recordamos, WH, verbo to be, sujeto, ING. Y por supuesto, signo de interrogación. Vamos a ver entonces. Acá tengo un listado de, vamos a ver, es un listado de oraciones. Vamos a quitar la número dos. Ahí. Ok. Tenemos aquí un listado de oraciones con las cuales vamos a hacer preguntas siguiendo la estructura anterior. Ahora, les he colocado, estas son las respuestas. Estoy dando las respuestas. En mayúsculas, yo les he ubicado cuál es la información específica que nos están, nos van a estar preguntando. Entonces, si usted ve acá, a Black Suit, la WH no podría ser when, porque no estamos hablando de un, de una fecha o de una hora. Tampoco podría ser where, porque no estamos hablando de un lugar. No podría ser why, porque no estamos pidiendo una razón. No podría ser who, porque no estamos hablando de una persona. Estamos hablando de what. ¿Qué sigue después de what? Is. Is, muy bien. What is, luego. What is she? What is she wearing? Muy bien. Y ahí terminó la pregunta. What is she wearing? Y luego ya nos queda la respuesta. She's wearing a black suit. ¿Y vemos la dinámica de la actividad? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces, por favor, tomamos la imagen ahora sí de estas respuestas, porque con estas vamos a estar trabajando ya en los grupos. Vamos a ver. ¿Listos? Yes. Yes, I am. Yes. Sonia, ¿estamos bien? Sí. Ok, muy bien. Vámonos entonces. Vamos a trabajar en los grupos, ¿verdad? Haciendo estas preguntas. I sent you the invitations. Please click on join. Please click on join. Click on join. Very good. Click on join. Very good. Very good. Yeah, very good. Very good. Sonia, please click on join. Sonia? Hello. What, hello it is. What, um, what is she wearing? She is wearing a black suit. 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 Good. Okay. Alright. Where, Mark, where, where is Marcos? Where is Marcos, okay? Marcos is sitting in the sofa. Sitting on the sofa. Very good. Sitting, and what do you say sitting? Sitting, sentado. Sentado. Yes, sitting on the sofa. Sofa. Sonia, eh. She's wearing. She's wearing. Okay. Eh, she's. She's wearing. She's, she's wearing a black suit. A black suit. Good. A black suit. Suit. Okay. Very good. Okay, the third one, the answer is, Marcos is sitting on the sofa. On the sofa. Okay, the question is, where is, where is, where is Marcos? Okay. Sitting. Sitting. Sí, puede decirlo así. Where is Marcos sitting or where is Marcos? Okay. Marcos is sitting on the sofa. Okay, good. Okay. En la próxima, vamos con, sería guay, ¿verdad? No. No. My mother is playing tennis now. What? What? Okay. What, 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 what is my, what is my mother? Okay, what is your mother or what is my mother? What is, what is your mother? Okay. My mother is playing, my, what is, what is my mother? Doing. Doing or playing now? Playing now. Oh, doing, está bien, sí. Ah, entonces, sería, what is your mother? Eh, como dijo la palabrita esa, la corta. Doing. Doing. Okay. What is your mother playing now? Sí, muy bien, muy bien. What time? Sorry. Sería, what time is going to bed? Mm-hmm. What time? Is going, is going. Is he going to bed? Is he going to bed? Okay. Eh, las seis. No, las seis. Seis going to work. Boys, my mother. First language. First language. Ah, pero es la siete. Falta las seis. Ah. Ah, las seis. Sería, where? Where is Sarah going? Where is Sarah going? Ajá. No. No. Porque la respuesta es bypass. Entonces usted está preguntando, ¿cómo? ¿Cómo va a ir al trabajo? Where is Sarah going to work? How. How, how. Recuerde que how es también una de las WH words. Lo que sucede es que no va en este orden, WH, pero sí lleva WH. How. How is Sarah going to work? How is Sarah going to work? Muy bien. What is your mother's first language? Ah, sí. Así sería, ¿verdad? Sí. Sí. La octava, she's wearing white, que está usando. Entonces sería, what is my mother wearing? ¿Sí? Or what is, yes, yeah. What is my mother wearing? What is she wearing? Y la última, Mari. Ah, eso ya lo habíamos. What is. What is my favorite color? Yes, or your favorite color. Ahí no hay color, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Terminamos todas? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Sí. Muy bien. Me los llevo entonces. Me los llevo ya al aula. Ok. Ok. We are back. Muy bien. Muy bien. Miren, los felicito. Han estado practicando muy bien. Han practicado bastante. Han hecho todos los ejercicios. Han concluido con los ejercicios. Y pues eso quiere decir que ya podemos ir como avanzando un poquito más. Entonces, el día de mañana todavía tenemos una práctica porque vamos a hacer más ejercicios de, combinando, ahora más que todo nos enfocamos en las preguntas, ¿verdad? Con el uso de las WH words y el presente continuo. Mañana sí vamos a entrar un poquito más combinando las afirmativas, negativas y las preguntas en el mismo ejercicio, pues para que vayamos practicando todas las estructuras. El día jueves vamos a estar haciendo un par de ejercicios de lectura comprensiva y vamos a explorar el examen final juntos, ¿verdad? Pero eso que no los detenga, usted avance. Si usted quiere hacer el examen y ya terminó todo lo anterior, o avance. ¿Verdad? Que de todas maneras, pues aquí seguimos practicando. Bueno, ¿hay algún comentario o algo que hagamos esta pausa? ¿Nos retiramos? Ok, tíche. Quizás preguntarle cuándo comienza el segundo. Con mucho gusto. El siguiente módulo me dice. ¿Verdad? Miren, estamos nosotros la próxima semana trabajando intensamente para la formación de grupos, revisión de los alumnos promovidos, estamos viendo lo de la inscripción de grupos y la fecha que tenemos tentativa, digamos, para iniciar es el lunes 14. Entonces, siempre se le va a notificar, ¿verdad? Y todo. Pero esa es la meta, ¿verdad? Lograr todos los procesos para este punto. Ok, sencillo. Ok. Dígame, Carolina. Sí, dígame, Carolina. Quería saber cuál es la fecha límite para hacer el examen final. La plataforma va a estar habilitada para ustedes esta semana. Me atrevo a decirles que el día domingo. Ya, como ustedes comprenderán, ya el lunes en la mañana ya no, porque ya ahí tenemos nosotros que empezar a verificar resultados para la formación de grupos. Ya no podría estar habilitada la plataforma. Ok. Pero yo les sugiero que si pudiéramos terminar antes del domingo, tipo viernes, todavía sábado, ¿verdad? Para estar como seguros que ya tenemos pues eso concluido, ¿verdad? Ok. Ok. ¿Alexander iba a decir algo? ¿No? No dicho, no. Ok. Muy bien. Sí, dígame. Dígame, Sonia. A mí me costó. Me costó. Cuéntame bien. El ejercicio de ahora, ¿verdad? El tema de ahora. Sí. Eso es lo que comentábamos. Es lo que comentábamos hace un momento. Vamos a continuar con esta práctica el día de mañana porque pues requiere práctica. ¿Verdad? La de eso se trata prácticamente para que ya les quede como bastante claro todo eso. ¿Verdad, Sonia? Así es que la invito a que mañana nos acompañe para que sigamos practicando el tema. Ok. Ok. Bueno, les agradezco entonces a nombre de Inglés Corporativo su asistencia puntual, su participación activa y les esperamos el día de mañana. Estaremos atentos igual del grupo de WhatsApp y les invito a que sigamos trabajando en la plataforma. Eso es muy importante. ¿Verdad? Ok. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.